De verdad que estoy muy, muy... Mira, ahí está Carlitos. Fue rápido. Bastante. Aquí estamos. Bueno, Carlitos, aquí esperando que se conecte más gente. De verdad que todos estamos muy emocionados de poder escuchar hoy una historia que creo que pocas veces has compartido de esta forma en público. De hecho, hay muchos de nosotros que estudiamos contigo, que tenemos un chat que lo comentábamos ayer, donde estamos 110 darkenianos, así es el nombre de nuestra promoción, que estoy segura que hay muchas cosas que no conocen de ti. Así es. Carlitos hoy en día es... Bueno, Carlitos, porque así te llamo, pero es el doctor Carlos. Voy a leer cómo se pronuncia su apellido, porque para mí me cuesta. Y lo tengo que escribir en fonética. Claro. Y que en realidad es Carlos Scheiner. Muy bien. Como Stein. Así es, muy bien, también. Así es, correcto. Entonces el doctor Carlos Scheiner está aquí con nosotros hoy y de verdad que es un privilegio. Hoy en día es un doctor, obstetra, ginecobstetra. Trae vida al mundo. Así es. Una belleza. Así que creo que yo... Ya están conectándose, así que vamos a comenzar, Carlitos. Muy bien, muy bien. Vamos a bailar, como te conozco. Ok. Qué bien. Vamos a bailar, pero vamos a echarle. Y bueno, pues quería entender un poco de dónde viene Carlitos. Y para entender de dónde viene Carlitos y tus principios, tus valores, quién eres hoy como persona, esa dedicación que tienes como médico, como padre, como esposo. Pero todas estas aventuras que has tenido a lo largo de tus 54 años, ¿no? Tiene un inicio, un inicio que se remonta al pasado, pero vamos a comenzar este inicio en Bruselas. Sí. Bueno, la historia de mis padres es muy interesante. Mis padres sobrevivieron el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ellos nacieron en Bruselas. Y cuando la situación se empezó a poner bien difícil en la Segunda Guerra Mundial con los nazis en contra de los judíos, mi abuelo materno, es decir, el papá de mi mamá, decide irse de Bruselas, de Europa, y se va a parar a Venezuela. La idea era establecerse allí, abrir un negocio, ganar suficiente dinero para poder traer a su familia hacia Venezuela. Pero estaba dejando a mi abuela con cinco niños, que tenían edades entre dos años la menor y doce años la mayor. Una situación extremadamente difícil. Por el lado de mi papá, mi papá tenía alrededor de doce años, cuando la situación ya se puso muy mal, y un hermano menor de dos años. Cuando ya empezaban a hacer las redadas, que entraban de casa en casa a llevarse a los judíos al campo de concentración, mi abuela materna decide hacer algo, porque sabía que se los iban a llevar a todos. Y habla con la madre superiora en un convento de esa localidad. Y la madre superiora le dice, nosotros estamos dispuestos a aceptar a las niñas, pero no al varón. Porque mi mamá tenía un hermano, Abraham, y dice, al varón no lo podemos aceptar. A las niñas sí, porque las vamos a convertir, ellas van a ser católicas, así que van a poder estar aquí con las demás niñas. Pero la madre superiora... Un pequeño detalle, que se iban a dar cuenta inmediatamente que era judío, porque por la circuncisión lo hablamos. Pues, correcto. No solamente por eso, sino también porque como los varoncitos no podían estar con las niñas. Pero entonces le sugiere que lo lleve con el cura. Cuando mi abuela habla con el cura, él le dice, bueno, mira, va a ser difícil, pero vamos a hacer una excepción. Y lo vamos a aceptar y lo vamos a esconder. Mi abuela paterna hace lo mismo. Va a hablar con el cura, y el cura le permite que mi papá sea escondido también en el monasterio con los curas. Ahora, los curas escondieron muy bien a estos dos jóvenes porque, como dices, por la circuncisión se iban a dar cuenta de que eran judíos. Entonces ellos estaban muy escondidos. Vivían en el ático del lugar, de la iglesia, donde no había buena ventilación, no había calefacción, no habían baños, no habían camas, no habían nada. Pero ahí estuvieron mi tío Abraham con mi papá escondidos durante un buen tiempo. Cuando la cosa se puso inclusive más difícil, que ya estaban entrando en casa y se estaban llevando los judíos, hubo una noche que mi mamá y sus hermanas recuerdan que ellas vieron cómo su mamá se acercó al convento, tocaba la puerta desesperadamente porque se la iban a llevar los alemanes. Las monjas no le abrieron la puerta porque obviamente estaban poniendo en peligro a todo el mundo allí y ellas vieron cómo se llevaron a su mamá. Los alemanes la golpearon, la montaron en un camión y se la llevaron. ¿Situación? Sí. La mamá de mi papá también en esos días fue agarrada por los nazis junto con su hijito de dos años. Después nosotros nos enteramos, porque hemos hecho un poco de investigación, de que ambas abuelas, ambas de mis abuelas, materna y paterna, resulta que fueron deportadas al campo de exterminio en el mismo vagón y murieron el mismo día probablemente en la misma cámara de gas. Pero esas son cosas increíbles que han sucedido. Bueno, el hecho es que la situación se pone aún más difícil y se enteran los alemanes de que en el convento hay unas niñas judías. Entonces van un día los alemanes, tocan la puerta, entran y dicen, nos queremos llevar a las niñas judías que están aquí. Y las monjas dicen, no, aquí no hay, no, si sabemos que hay unas niñas judías, es más, si no nos las dan, nos vamos a llevar a ustedes, a las monjas, nos las vamos a llevar. Entonces ellas dicen, bueno, vengan mañana. Los alemanes se van y mientras tanto las monjas llaman a un grupo de resistencia judía que eran unos jóvenes que se encargaban de salvar a los niños judíos. Ellos inmediatamente vinieron esa noche, se llevaron a las niñas, a mi mamá y a sus hermanas, y a las monjas, para que ellas no se metieran en problemas, ellas se dejaron amordazar, amarrar, golpear, estaban llenas de sangres y rasguños. Y cuando llegaron los nazis al día siguiente, ya no estaban las niñas, pero todo aparentaba como si hubiera sido algo muy violento. El cura, que también se enteró de lo que estaba sucediendo con las monjas, decide sacar a mi papá y a mi tío Abraham a las afueras de la ciudad de Bruselas y los esconden en unas casas de unos campesinos, donde vivían en el establo con los animales, obviamente no tenían buenas condiciones. Y mi mamá y sus hermanas también fueron escondidas de la misma forma con familias campesinas. La guerra continúa, pasan algunos meses de esa forma. Mi papá y mi tío Abraham no se llevaban nada bien con esta situación y ellos deciden, muy rebeldemente, deciden escaparse. Y se escapan, pero son atrapados por los alemanes. Los montan en un tren para mandarlos al campo de exterminio. Y resulta que mientras estaban en el vagón, los hombres que estaban dentro del vagón logran abrir un poquito, crear un espacio entre las dos puertas del vagón. Ellos estaban tan flaquitos que los empujaron y lograron saltar del vagón del tren con la suerte que aunque el tren estaba andando a full velocidad, ellos caen en nieve, no se rompen ningún hueso, no les pasa nada y sobreviven. Y mi papá y mi tío Abraham logran sobrevivir escondidos en el bosque, durmiendo pegados uno al otro para darse calor, comiendo nieve, comiendo hojas y quién sabe qué tuvieron que comer para poder sobrevivir. Cuando termina la guerra, mi mamá y sus hermanas las llevan a un orfanato porque obviamente no tenían ningún familiar. Su mamá había sido asesinada y su papá estaba afuera en Venezuela. Y mi papá se entera de que su mamá y su hermanito también fueron asesinados, pero su papá sobrevivió. Entonces mi papá se despide en ese momento de mi tío Abraham y se va con su papá. Y mi tío Abraham va al orfanato donde están sus hermanas y se reúne nuevamente con sus hermanas. Mi abuelo materno que está en Venezuela se entera de que sobrevivieron sus hijos y dice, bueno, voy a ir a Bruselas a buscarlos. Entonces el viaja a Bruselas, se encuentra con sus hijos y los trae para Venezuela, cosa que ellos no estaban de acuerdo ni querían, pero no tenían ninguna otra opción. El detalle es que en Venezuela mi abuelo había montado una fábrica de artículos de cuero, de carteras y cinturones, y lo que quería era que los muchachos trabajaran en la fábrica. Entonces ellos lo que hicieron fue trabajar siete días a la semana, dieciocho horas al día en esa fábrica y no tenían ningún tipo de vida, no podían reclamar, era trabajo forzoso, como se dice. Mi papá, por otro lado en Bruselas, no se estaba llevando nada bien con su papá y en el año 48 decide irse y se monta en un barco y va a Palestina, porque Israel no existía, pero enroló en el ejército y él peleó en la guerra de independencia de Israel. Lo lógico hubiera sido que después de que se establece el Estado de Israel, el que se hubiera quedado en Israel, pero no, él se regresó a Bruselas, estuvo unos años más viviendo en casa de su papá, pero al final no se llevó bien con su papá y decidió irse. Y lo que hizo fue que fue al puerto, se montó en un barco, como no tenía dinero, entonces le permitieron trabajar en la cocina pelando papas y lavando ollas, y de esa forma es que mi papá logra viajar de Europa a Canadá, porque el barco iba a Canadá, a él no le importaba hacia dónde iba el barco, si iba a Sudamérica, a Norteamérica, a Canadá, a Estados Unidos, él lo que quería era irse de Europa. Mi mamá y sus hermanos estaban viviendo con su papá en Caracas, en una situación muy, muy difícil y abusiva, al punto que la única manera de que ellos se hubieran podido salir o escapar de esa situación era casándose. Entonces mi tía, la hermana mayor de mi mamá, logra casarse y se va de la casa de su papá. La siguiente era mi mamá. Ella salió con algunos jóvenes de la comunidad judía en Caracas, no le gustó ninguno, y en una manera como desesperada, le pide a su papá si le dan permiso de irse con unos familiares muy lejanos que vivían en Canadá, en la ciudad de Toronto. Entonces él accede y manda a mi mamá a que se case, porque ese era el propósito, buscar novio para casarse, en Toronto. Mi papá, por coincidencias y casualidades de la vida, aunque sabemos que no hay muchas casualidades en la vida, mi papá también va a parar a la ciudad de Toronto. Y como son dos jóvenes judíos solos, lo que hacen es reunirse en el centro de la comunidad judía de Toronto. Y justamente un día en el que ellos fueron, había una reunión para jóvenes judíos solteros y se conocen mi mamá y mi papá en ese momento. Fue amor a primera vista. Las cosas en esa época se hacían muy rápidamente. A las tres semanas ya tenían fecha de boda y a los dos meses ya estaban casados. Claro, mi mamá le contó a mi papá de su familia, que tiene hermanas, que viven en Venezuela y que tiene un hermano que se llama Abraham, pero obviamente mi papá en ningún momento sospechó que era el mismo Abraham con que él había sobrevivido el holocausto con los curas y en el bosque y todo aquello. Increíble. Sí, increíble. El hecho es que cuando regresan mi mamá y mi papá a Venezuela y le presenta a su familia, ahí es cuando mi papá se encuentra nuevamente con mi tío Abraham, que tenían nueve años sin verse porque se despidieron en el momento en que terminó la guerra. Y bueno, eso es una de las cosas más increíbles de esta historia, la manera como todas estas coincidencias y todos esos astros se alinearon. Bueno, mi mamá y mi papá empezaron sus negocios en Caracas, les iba relativamente bien, un poco difícil el comienzo, pero Venezuela siempre fue una tierra de oportunidades. Entonces, nace mi hermano en el año 57 y después mis padres tuvieron un problema de infertilidad. Yo no llegué sino 10 años después. Entonces, yo lo que recuerdo de mi niñez es que mi hermano, que tenía 10 años más que yo, desde muy joven yo siempre lo veía que estaba metido en problemas. Estaba fumando, borracho, con alcohol, drogadicto. Y en esa época esto era un gran tabú y era un gran problema también. Y mis padres lamentablemente no tenían tal vez la educación y la experiencia para manejar muy bien esa situación. Eventualmente mi hermano, cuando tenía ya alrededor de 20 años, se fue de la casa a hacer su vida solo y mis padres siempre estuvieron como, no peleados, pero era una situación muy difícil. Mi papá, cuando yo tenía apenas dos años, mi papá era una persona muy joven, en esa época tenía 38 años, le da el primer infarto. Entonces yo crecí siempre viendo a mi papá enfermo del corazón, pero no se cuidaba. Yo veía que él tomaba muchísimas pastillas, pero él fumaba, no se cuidaba con la alimentación. Y bueno, así fue mi niñez. Viendo a mi papá enfermo, trabajaban muchísimo. Yo, por supuesto, en el colegio, los fines de semana íbamos al club de la playa, al club Puerto Azul, donde también tú y yo nos vimos muchas veces. Y esa fue mi niñez, hasta que cuando ya yo estaba en primer año de bachillerato, mi papá le da un infarto, otro infarto, pero este sí fue fulminante, como se dice. Estaba en terapia intensiva y recuerdo perfectamente las palabras del papá de nuestra amiga Rosita, el doctor Ber, que dijo, esto es fatal, el paciente está muy mal y no tiene ninguna probabilidad de sobrevivir. La única esperanza es que le hagan un trasplante de corazón. En esa época, estamos hablando del año 80, los trasplantes no se hacían de rutina. De hecho, era un procedimiento experimental. Entonces empezamos a hacer un poquito de investigación dónde se hacen trasplantes de corazón. Y uno de los pocos lugares que en esa época se hacían trasplantes era en la Universidad de Stanford, en California. Mi mamá, que era una persona súper perseverante y que nunca se da por vencido, logra obtener una cita con los doctores de la Universidad de Stanford y mi mamá y mi papá viajan a California. Yo estaba terminando el segundo año de bachillerato, me quedé con mis tíos y cuando termino segundo año de bachillerato, yo también me voy para California. Mi papá estaba en terapia intensiva en el hospital de la Universidad de Stanford esperando un donante. Y como mi papá tenía un grupo sanguíneo muy raro, el B negativo, el donante no llegaba. Finalmente, afortunadamente, llegó y le pudieron hacer el trasplante. Durante el tiempo que yo viví en California, fueron unos años muy difíciles para mí. Porque en Venezuela yo tenía mi ambiente, tenía mi cultura, mi hábila, mi comida, mis amigos. Yo pertenecí a un grupo que se llama el Kenashon, que es como los Boy Scouts de la comunidad judía. Y somos como, no somos amigos, somos hermanos. Hasta hoy en día, ese vínculo es muy, muy fuerte. Tu familia extendida. ¿Cómo? Tu familia extendida. Exactamente. Dejar a mis amigos, dejar a todo. Y, por supuesto, llegar a California, donde no tenía el idioma, yo no hablaba muy bien inglés, todo el sistema nuevo, el bachillerato, era una situación. Y mi mamá y mi papá estaban en el hospital todo el tiempo. Yo iba al bachillerato, vivíamos, al principio vivíamos en un motel, y yo iba al bachillerato en bicicleta. Y bueno, eventualmente compramos una casita. Pero fueron unos años muy difíciles que yo, cada vez que tenía la oportunidad, le rogaba a mis padres, cada vez que tenía vacaciones, las vacaciones escolares, las de diciembre, que por favor me permitieran viajar a Caracas. Y en Caracas me quedaba en casa de mis tíos, Abraham y Rosita, donde, por supuesto, disfrutaba y me cargaba las pilas, las baterías de toda la energía y estaba con mis amistades. En uno de esos viajes, en septiembre del año 83, conocí a Eliana, que ella también pertenecía a este mismo grupo juvenil del Kenashon. Entonces, ya yo sabía que yo quería regresar a Venezuela. Y mi meta, entonces, era tratar de terminar el bachillerato lo antes posible. Lo que hice fue adelantar y tomar más materias de lo que generalmente se toman. Hice cursos en las noches y logré hacer el bachillerato, que en Estados Unidos son cuatro años, lo logré terminar en tres años. En mayo del 84, muere mi papá porque le da otro infarto con el corazón trasplantado. Y estaba esperando otro porque él dijo, yo no me voy a dar por vencido y mi papá tenía la esperanza de recibir otro trasplante. Pero lamentablemente no llegó a tiempo y mi papá muere en mayo del 84. Y unos días después yo me gradué de bachiller. Y mi mamá y yo... ¿Tú no logras asistir al entierro? No, el entierro de mi papá sí. Ok. Luego enterramos a mi papá y mi mamá y yo decidimos irnos de California porque no tenemos nada en California. Lo único que teníamos en California era el hospital donde trataban a mi papá. Entonces yo regreso a Venezuela. Yo tenía 17 años. Y en esa época afortunadamente mis tíos Abraham y Rosita me abren las puertas de su casa y yo viví con mis primos y mis tíos durante un tiempo. Claro, en el 84 ustedes mi promoción se están graduando. Yo me gradué en Estados Unidos pero cuando yo llego a Venezuela y voy al Ministerio de Educación me dicen no señor usted no es bachiller de la República de Venezuela usted tiene que pasar 11 materias Historia de Venezuela Castellano y Literatura etc. Entonces ¿qué hice? Me inscribí en un instituto donde te preparan para estudiar estas materias presenté cada uno de estos 11 exámenes y eventualmente me gradué de bachiller. Luego me preparé para el examen de admisión que es el CNU y saqué bastantes buenas notas y logré entrar entonces a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela que esa era mi meta. Eliana y yo ya teníamos varios años juntos y sabíamos de que esto iba a ser para toda la vida y bueno la única forma que nuestros padres nos permitieran vivir juntos era casándonos entonces dijimos bueno vamos a casarnos y claro el miedo era y la observación y el comentario era pero ustedes son muy jóvenes y ustedes ahora apenas tienen 18 y 19 años dijimos bueno está bien eso es lo que queremos hacer afortunadamente logramos con la ayuda de nuestros padres casarnos bastante jóvenes Eliana tenía en ese momento 19 años y yo me casé el día que cumplí 20 años así que yo tengo aniversario de boda y cumpleaños el mismo día para ayudarnos económicamente abrimos una tiendita de artículos de artesanía cositas de barro de grés de arcilla casitas muñecas fachadas móviles y yo todos los fines de semana viajaba al interior donde compraba la mercancía traía la mercancía y la vendíamos en la tienda Eliana entró a la universidad metropolitana donde ella estudió educación preescolar y yo por supuesto empecé en la escuela de medicina después de tener ya varios años de casados dijimos ¿sabes qué? vamos a dejar de cuidarnos vamos a ver qué pasa a ver si vienen los bebés y pasaban los años pasaron como dos o tres años y nos dimos cuenta de que no podíamos tener hijos consultamos a varios especialistas nos hicieron pruebas a los dos y resulta que ni ella tenía ningún problema ni yo tenía ningún problema pero no podíamos tener hijos así que la opción era un tratamiento de infertilidad que es el in vitro hicimos varios in vitro hicimos como dos o tres y no no resultaban en embarazos y al final por fin logramos un embarazo estamos felices y contentos cuando le hacen a Eliana el ultrasonido inicial resulta que eran trillizos en ese momento nosotros no estamos al tanto mucho de los riesgos y el peligro que es un embarazo de trillizos más bien lo que estamos pensando es las cosas que piensa la gente inocente los nombres de los bebés y qué nombre le vas a poner y si serán varones o hembras cosas que no tienen ninguna importancia ahora me doy cuenta obviamente pero en ese momento estábamos como no estábamos con los pies sobre la tierra y bueno lamentablemente ese embarazo tuvo complicaciones y Eliana cuando tenía 26 semanas que son alrededor de 6 meses rompió fuentes entró en trabajo de parto prematuro nacieron eran 3 hembritas nacieron las bebés y a pesar de que estaban en una clínica bastante buena para bebés prematuros una de las bebés murió el mismo día que nació otra bebé murió al día siguiente y una de las bebés murió 10 días después esos 10 días han sido o fueron muy duros para nosotros nosotros obviamente estábamos día y noche en el hospital lo único que hacíamos era hablarle a esa bebita y agarrarle la manito y ella nos agarraba el dedo y al final nos tuvimos que despedir de ella porque le hicieron unos exámenes y iba a tener secuelas neurológicas muy terribles y al final decidimos que lo mejor para todos era dejarla tranquilita en paz y ella falleció a los 10 días entramos en una depresión que no te la puedo describir se pueden imaginar la depresión que tuvimos eventualmente esa era la época en que nos estábamos graduando Eliana de licenciada en educación y yo de medicina y resulta que la universidad metropolitana sin decirle nada a Eliana mandó sus notas que eran excelentes a la fundación gran mariscal de Yacucho y un buen día nos llaman y nos dicen Eliana tiene una beca para estudiar cualquier posgrado que ella quiera en cualquier parte del mundo el tiempo que dure y cuando ella quiera cueste lo que cueste ahí se nos prendió el bombillo y dijimos wow ¿por qué no hacemos algo y nos vamos a hacer un posgrado los dos? yo me estoy graduando de médico voy a ponerme las pilas y voy a pasar los exámenes para revalidar la carrera de medicina en Estados Unidos claro esos exámenes son extremadamente difíciles de pasar no es imposible pero hay que dedicarle tiempo y dedicación hice unos cursos estudié por mi cuenta y eso me llevó dos años así que dos años después cuando ya estamos listos para ver a dónde nos vamos a ir a Estados Unidos a hacer los posgrados y cuando contactamos nuevamente a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho nos dicen esas becas ya no existen ese dinero ya no está disponible cosas que pasan en Venezuela ahí Eliana me dice ¿pero entonces qué? ¿nos vamos a ir? yo dije claro que nos vamos a ir si yo tengo dos años preparándome estamos hablando del año 95 96 Venezuela era otra nadie se quería ir de Venezuela ni yo me quería ir de Venezuela la única forma que yo logré sacar a Eliana de Venezuela era prometiéndole que vamos a hacer un posgrado y vamos a regresar y claro yo dije me hago un posgrado en Estados Unidos y voy a tener las herramientas para tener éxito en Venezuela obviamente entonces empiezo a aplicar en esa época las aplicaciones no se hacían online era todo en papel y mi pasión siempre fue la ginecostetricia entonces yo dije bueno ¿cuántos hospitales hay en Estados Unidos que ofrecen el posgrado de ginecostetricia 440 440 aplicaciones y mandé las 440 aplicaciones de los 440 hospitales a los cuales yo les mandé aplicaciones ¿cuántos me respondieron? ninguno cero ok plan B ¿cuál es el plan B? hay algo que se llama un internado rotatorio no es un posgrado es un contrato de un año donde el médico rota por las diferentes especialidades yo mando esta aplicación también a los 200 y pico hospitales que ofrecen este internado de posgrado de un año rotatorio y el único que me responde es un hospital de New Jersey una sola respuesta una sola entrevista yo le digo Eliana ¿acaso vale la pena que yo viaje a New Jersey para esta entrevista? me dice no te hagas esa pregunta tú vas entonces bueno fui cuando llego a New Jersey me entrevisto con el jefe del posgrado del rotatorio y el hombre me dice mira Dr. Scheiner yo veo su currículum y otro currículum de alguien que está haciendo el rotatorio en este momento aquí y son idénticos idénticos y yo adoro y quiero muchísimo a este residente que tengo en este momento y si usted es como él yo lo quiero a usted aquí yo le decía pero ¿quién es? no le voy a decir quién es yo dije bueno ok él me dice si usted me está considerando para que venir para acá a New Jersey yo lo voy a poner bien alto en mi lista y usted yo le garantizo que usted va a entrar yo dije bueno un año está bien pero yo siempre decía ¿quién será él? cuando termina la entrevista yo salgo de ahí y yo estaba por supuesto con un flujo y una corbata y yo odio estar en flujo y corbata lo primero que hice fue bajar al lobby yo tenía mi mochilita con mis blue jeans y mi franela me meto en el baño me cambio y cuando salgo del baño escucho un grito Carlitos y digo ¿quién me está llamando? y cuando me volteo es Daniel Criboy compañero de nosotros él era el doctor que estaba haciendo el internado rotatorio en ese hospital él fue el que dio ese buen nombre y se comportó como todo un profesional y me abrió las puertas para que yo pudiera entrar al hospital San Barnabas Medical Center cuando entro allí ese es un hospital que obviamente es un rotatorio de un año no es un posgrado entonces yo sabía que yo tenía que trabajar muy duro para lograr entrar al posgrado de ginecobstetricia cuando regreso a Venezuela Eliana y yo estábamos en una situación de que después de salir de la depresión de la pérdida de las trillizas dijimos ¿qué vamos a hacer en cuanto a otros niños? ¿vamos a intentar otro in vitro? ¿vamos a intentar otro tratamiento? y al final decidimos ¿sabes qué? hay tantos nosotros nos sentimos que estamos huérfanos de hijos hay tantos niños que son huérfanos de padres vamos a adoptar entonces Eliana y yo a pesar de que Eliana tiene una claustrofobia y odia los ascensores fuimos al parque central al piso 48 del parque central en Caracas donde está el INAME el Instituto Nacional del Menor allí llenamos todos los formularios e hicimos la solicitud para adoptar un bebé al cabo de pocos días ya nos llamaron y nos dijeron hay un bebé recién nacido aquí en el hospital de los Magallanes de Katia que su madre biológica lo dejó abandonado si quieren vamos a conocerlo fuimos con las trabajadoras sociales cuando vimos a ese bebé nos enamoramos inmediatamente apenas yo lo cargué él me miró a los ojos y me sonrió o sea algo increíble tenía apenas dos semanas de nacido y por supuesto lo llevamos a nuestra casa y comenzó el trámite de la adopción con el Tribunal de Menores ya nosotros estábamos preparándonos para mudarnos a New Jersey porque yo había sido aceptado a ese internado rotatorio de un año entonces vendimos todo en Venezuela vendimos apart y justamente en ese momento hubo una gran devaluación en Venezuela teníamos un apartamentico muy chiquitico un apartamentico de 50 metros cuadrados vendimos todo y recuerdo que lo que llegamos a reunir eran 28 mil dólares que parecerá mucho dinero pero para mudarse a Estados Unidos y llegar a Estados Unidos con 28 mil dólares no es nada inmediatamente compramos dos carros nos pagamos el depósito para una alquileria y ese dinero se nos fue rapidito cuando entro al posgrado perdón no al posgrado al hospital una de las preguntas que me hacen es ¿qué rotación quisieras hacer de primero? y yo dije ¿sabes que quiero hacer obstetricia? y todos los residentes y la gente que estaba conmigo me decían tú te volviste loco obstetricia es muy difícil es muy complicado trabajas toda la noche se trabaja muy duro yo dije eso es lo que yo quiero entonces bueno empecé a hacer la rotación de obstetricia el primero de julio y venía el fin de semana del 4 de julio yo trabajé el fin de semana y las guardias para los residentes que están empezando esto cambió pero en esa época eran una noche sí una noche no déjame explicarte si tú estás en la sala de parto trabajando todo el día si esa noche estás de guardia trabajas toda la noche al día siguiente que no has dormido nada y trabajaste toda la noche estás otra vez trabajando en la sala de parto y trabajas todo el día o sea que trabajas día, noche, día ok te vas en la tarde pero al día siguiente a las 5 y media de la mañana tienes que estar nuevamente en el hospital o sea que yo dormía una noche sí una noche no una noche sí una noche no y eso no era por unos días eso era por meses entonces el primer mes cuando yo termino ese mes resulta que uno de los residentes que estaba empezando el posgrado de ginecostetricia decide retirarse dijo esto no es para mí esto es muy fuerte yo no puedo hacer esto y se retira cuando los residentes ven que él se retira van a hablar con el jefe del posgrado y dicen aquí tenemos el perfecto candidato Carlos queremos que lo metas en el posgrado y él dijo en este posgrado nunca ha entrado un extranjero ni entrará un extranjero porque era como un desprestigio para el posgrado tener un médico extranjero yo dije bueno esta es mi oportunidad lamentablemente no tengo nada que hacer sino seguir trabajando el siguiente mes me preguntan ¿qué quieres hacer? obstetricia pero tú te volviste loco tú quieres seguir haciendo estas guardias tú no tienes ni siquiera que hacer guardias y tú estás haciendo guardias un día sí un día no y no solamente un mes sino que lo quieres hacer otro mes yo le dije yo lo voy a hacer 12 meses si es necesario pero yo quiero dejar un buen nombre en este hospital y quiero trabajar lo más posible cuando estoy en ese segundo mes esa vacante la llenaron con una doctora que también estaba en el rotatorio conmigo pero por supuesto como ella era americana la pusieron a ella estábamos una noche trabajando los dos juntos y como a las 3 de la mañana ella dijo yo no doy más y se fue abandonó el posgrado también entonces allí ahí sí es verdad que los residentes fueron a hablar con el jefe del posgrado y le dijeron mira ahora sí te estamos no te estamos pidiendo te estamos diciendo que lo que tú tienes que hacer es meter a este residente esta es la excepción a la regla y bueno él lo estuvo pensando y afortunadamente eventualmente después de unos días de pensarlo y de yo estar sin dormir me aceptó en el posgrado de ginecología y obstetricia y eso fue bueno algo cuenta tú esa entrevista corta entrevista que tuviste con él cuando te da esa entrevista fue que yo estuve todo el día sin comer esperando a que él me hiciera pasar a su oficina porque a las 6 de la mañana me dijeron el doctor Brin quiere hablar contigo yo a las 6 y 5 minutos estoy ahí en su oficina y no fue sino hasta las 5 y media de la tarde yo no había ni desayunado ni almorzado me estaba desmayando que él me dice entra a la oficina yo entro a la oficina y él me dice tú eres en inglés tú eres Carlos sí welcome aboard bienvenido a bordo now step out ahora te puedes ir yo me salí yo decía estaré dentro del posgrado y no estaré dentro del posgrado yo no entendía pero entonces después hablé con unos amigos y mire esto fue lo que me dijo no chamo estás en el posgrado y bueno buenísima la celebración de cómo fue que yo pude entrar al posgrado cuando estoy en el posgrado me doy cuenta de que este hospital tiene un centro de reproducción muy bueno los resultados eran excelentes y yo le digo Eliana mira yo sé que nuestro plan es regresar a Venezuela y adoptar una niña yo sé porque ese era nuestro plan ya teníamos a a nuestro hijo mayor teníamos a Harry y nuestro nuestro plan era adoptar una niña cuando regresamos a Venezuela pero yo le dije ¿por qué no? ¿por qué no lo intentamos una sola vez? una sola vez bueno Eliana intenta un in vitro logran extraer y fecundar tres embriones pero al microscopio se veían que eran embriones de mala calidad no voy a entrar en detalles en lo que eso significa pero las probabilidades de quedar embarazados con embriones de mala calidad es mínima los médicos nos dijeron mira en vez de botar estos embriones o desecharlos vamos a transferírselos Eliana lo más probable es que esto no tenga éxito yo no quiero que ustedes tengan la expectativa ni la esperanza de que van a lograr un embarazo con estos tres embriones le transferen los embriones como a las dos o tres semanas sale la prueba positiva vamos a hacer el primer ultrasonido en el primer ultrasonido el médico nos dice hay un saco gestacional con un embrión y un corazoncito latiendo felicidades pero al lado hay un saquito adicional pero no veo el embrión ¿por qué no vienen la próxima semana? a ver vamos la próxima semana nos dicen hay un saco con embrión y corazón hay otro saco con un embrión y un corazón pero vengan la próxima semana porque un poquito más abajo hay otro saco que todavía no se le ve el embrión y el corazón y nosotros no puede ser vamos a la siguiente semana se confirma que son tres embriones tres corazones latiendo te puedes imaginar el estrés la desesperación con toda la tragedia que nos pasó a nosotros la pesadilla que fue el embarazo anterior en ese momento después de varios días semanas etcétera que el embarazo siguió su curso normal cuando ya estábamos entrando en el segundo trimestre alrededor de las 11 12 semanas nos dicen hay una técnica que se llama reducción fetal o sea que es matar algún feto se puede reducir de 3 a 2 o de 3 a 1 porque obviamente eso disminuye los riesgos si dejas a los 3 estás poniendo en peligro a los 3 de que nazcan prematuros de que tengan todas estas complicaciones si reduces de 3 a 2 o de 3 a 1 se reducen los riesgos lo pensamos Eliana y yo muchísimo muchísimo y a pesar de todo lo que nos pasó con el primer embarazo decidimos no interrumpir no afectar y seguir con el embarazo de los trillizos afortunadamente nacieron los trillizos Eliana le dio preeclampsia severa a las 32 semanas y media hicieron la cesárea los bebés estuvieron un tiempo en terapia intensiva pero eventualmente los trillizos salieron del hospital sanos y perfectamente bien sin ningún tipo de problemas ni secuelas así que imagínense esos trillizos como estaban prematuros tenían que ser alimentados cada hora y media porque un bebé recién nacido come cada dos o tres horas y come tres onzas estos bebitos comían que si media onza una onza cada hora y media entonces había que alimentar y sacarle los gases y cambiar el pañal a uno luego el segundo luego el tercero ya había pasado hora y media el primero el segundo el tercero el primero el segundo y eso era un ciclo de 24 horas sin parar Harry tenía dos años yo estaba en el hospital haciendo guardias una noche así una noche no era una locura esto obviamente tuvimos que contratar a una señora que nos ayudara y bueno fui avanzando en el posgrado y fuimos luchando y tenías una económica complicada muy complicada porque el salario no me alcanzaba y empecé a líneas de crédito personales le empecé a pedir prestados familiares a mi mamá tarjetas de crédito cuando ya el posgrado terminaba sí terminó en junio del 2000 pero unos meses antes en diciembre del 99 recibo la noticia de que muere mi hermano de una sobredosis él estaba viviendo en Margarita y como ya les comenté anteriormente tenía problemas de drogadicción muere de una sobredosis yo no pude viajar a Venezuela para el entierro de mi hermano ese fue el entierro que yo no pude asistir porque estaba en el posgrado y no podía salir del posgrado me daban apenas tres días y no podía ir al entierro de mi hermano bueno eventualmente cuando terminó el posgrado en el año 2000 con esa deuda tenía una deuda de casi 185 mil dólares de deuda que era un monto astronómico y en ese momento yo digo bueno me voy a buscar trabajo yo tenía una visa que es la visa J1 que es una visa que le dan a los profesionales que van a hacer un posgrado y van a regresar tienen que regresar a su país entonces yo no tenía opción la única manera de quedarme era trabajar para un área necesitada en los Estados Unidos a mí me habían dicho que en el sur de la Florida en Hialeah en Miami había una zona que cumplía con estas características yo dije déjame llamar al departamento de salud en Tallahassee cuando yo llamé me dijeron no ha existido una posición de esas características un cargo de esas características desde hace años yo dije yo lo voy a llamar a usted dos veces a la semana me dijo pero por qué porque sí bueno lo llamaba él me decía Carlos no hay nada Carlos no hay nada un día él me dice estaba esperando tu llamada porque justamente se abrió un cargo de un lugar de una clínica en Miami que están buscando un médico ginecostetra y le digo dame el nombre y el apellido de esa persona me lo da yo llamo a la doctora me dicen sí vamos a contratar a alguien tú pareces ser un buen candidato por qué no coordinamos una cita para una entrevista dentro de dos o tres semanas yo le dije no yo mañana estoy en Miami colgué el teléfono hice la reservación yo la pelazón era tal yo no tenía ropa yo me tuve que ir a esa entrevista con un pantalón de liana hago la entrevista me aceptan en ese cargo y afortunadamente pude entrar y me contrataron el problema es que tenía ahora que pasar de la visa J1 a la H1 que es la visa de trabajo metemos los papeles y entonces hay que esperar a que la visa sea aprobada mientras tanto yo no tengo dinero vivimos nos mudamos yo metí todo en un camión y yo manejé el camión al sur de la flora a Miami metí todas las cosas que estaban en ese camión las metí en un depósito y bueno no podíamos hacer nada lo que tenía era que esperar lo que hacíamos era ir a la playa ir a Barnes & Noble porque no teníamos dinero para gastar antes de irme de New Jersey le pedí le supliqué a un médico que me prestara otros 10 mil dólares ya me había prestado 10 mil dólares otros 10 mil dólares me los prestó esos 10 mil dólares los estiré como no te puedes imaginar llegó un momento Tamara en que yo te lo comenté ayer teníamos 20 dólares en la cartera y 50 centavos en el banco pero 25 en la cuenta del banco sí y yo le dije Liana ¿qué hacemos? comida pañales gasolina o sea ¿qué hacemos? afortunadamente un familiar vino de Caracas a visitarnos porque era la época decembrina y entonces ay los niños vamos a darle su regalo de Janucá el regalo de diciembre y nos dieron como 100 dólares para cada chamo 400 dólares que nos cayeron del cielo eso fue como maná que nos cayó del cielo y yo llamaba todos los días a inmigración para ver cuál es el estatus de mi visa yo hablaba con las personas los empleados me decían está en proceso está en proceso está en proceso yo decía pero ¿hasta cuándo va a estar en proceso? un día cuando yo llamo me dice me contesta alguien que tiene acento hispano yo le digo ¿tú hablas español? sí tú me puedes decir quién es la persona con quien yo tengo que hablar me dice mira esa es información que es prohibida yo no te puedo decir que quien está a cargo de tu caso es el oficial número 77 y tampoco te puedo decir que su número de fax es y me da el número de fax yo no lo podía creer yo lo anoté hago una carta que bueno le llegué al corazón diciéndole que mis hijos que estamos pasando por una situación difícil lo cual no era mentira solamente puse toda nuestra realidad en una carta la mandé por fax al día siguiente nos aprobaron la visa yo dije por lo menos ya tengo trabajo pero todavía no tengo dinero porque estábamos pelando bueno teníamos esos 400 dólares que se fueron rapidito teníamos que pagar la renta teníamos que pagar todo en esa época empezó a llover aquí en el sur de la Florida y hay una tormenta que ocurrió en octubre que se llama la tormenta sin nombre no name storm y nosotros nosotros teníamos todas nuestras pertenencias en un public storage en un depósito se inundó perdimos todo hay una institución del gobierno de los Estados Unidos que se llama FEMA que ayuda a la gente que tiene pérdidas por cuestiones naturales desastres naturales entonces yo mandé mi planilla mi aplicación habíamos tomado fotos e hice una lista de todas las pertenencias que estaban allí y dicen bueno de cuánto es el monto de lo que tú perdiste yo no me quise pasar tampoco quise subestimar yo dije 40 mil dólares y me dan un préstamo de 40 mil dólares en ese momento que wow nos cayó del cielo también entonces ya estábamos como más tranquilos empecé a trabajar ese dinero esos 40 mil dólares los utilizamos como cuota inicial para comprar la casa donde todavía hoy en día estamos viviendo y bueno las cosas de ahí en adelante fueron cambiando increíblemente este qué te puedo decir poco a poco fui saliendo de todas las deudas los muchachos afortunadamente todos bien y todos sanos seguí trabajando para este lugar que me patrocinó mi visa y a pesar de que después eventualmente logré mi estatus legal con mi green card o sea mi residencia permanente y mi ciudadanía y todo yo seguí trabajando para esa institución hasta hace relativamente poco tiempo porque hay que agradecer a las personas que te dan esas oportunidades o las instituciones que te dan esas oportunidades seguí trabajando para ellos al mismo tiempo también eso me permitió abrir mi consultorio privado que al principio fue muy duro y muy difícil afortunadamente con el apoyo de Liana lo logramos empezamos subarrendando un espacio a otros médicos medio día a la semana luego un día a la semana luego un día y medio y eventualmente cuando ya teníamos suficiente volumen y suficientes pacientes dimos el paso de comprar un consultorio propio y bueno de ahí en adelante las cosas han ido palante como se dice y salimos de todas nuestras deudas y bueno ya los muchachos están grandes ya nuestro hijo mayor Harry tiene 24 años los trillizos tienen 22 años y seguimos entonces en esta aventura es admirable Carlitos es que no te quise interrumpir porque a pesar de que ayer yo había escuchado esta historia hoy te puedo decir que se me irisó toda la piel en los momentos donde donde tú pudiste transmitir esta historia personal que como bien lo dijimos probablemente no muchas veces lo haces correcto me comentaste también ayer el tema de connecting the dots sí donde tú te das que al final todo tiene un sentido y un por qué la vida ¿por qué te pegó tanto ese speech de Steve Jobs que se los recomiendo busquen en YouTube Steve Jobs Stanford University creo que fue en el 2006 se llama connecting the dots es una filosofía de vida o un concepto que quiere decir que cuando tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida tú muchas veces no entiendes qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando y después retrospectivamente te das cuenta de que todas las cosas que están sucediendo es porque precisamente sucedieron en ese momento a veces hay momentos muy desagradables momentos muy difíciles momentos muy malos que en ese momento en el momento en que están sucediendo y uno está pasando por esa experiencia son terribles pero después cuando las cosas cambian la perspectiva cambia y uno entiende entonces cuáles fueron las enseñanzas y las experiencias que uno pudo adquirir para entonces poder utilizarlas y cambiar entonces el presente y el futuro y si no hubieran sucedido esas cosas obviamente la vida hubiera sido diferente y el camino hubiera sido diferente eso es lo que significa conectar los puntos no, en definitiva aparte que el otro día publiqué una entrevista donde hay un muchacho que habla de que en la vida no son suficientes los sueños que uno tiene tiene que tener planes y tú has tenido planes desde que eres un niño pequeño o sea toda tu vida ha sido el plan el plan el plan el plan y hasta de una mujer magnífica que te ha acompañado en esta historia de resiliencia que es Eliana que es admirable voy a tener que entrevistarla a ella para que me eche su cuento pero es increíble y pues tus hijos hoy en día tienes cuatro niños una de esas niñas probablemente probablemente no estaría aquí si hubieran tomado otra decisión eso es correcto como te comentaba si hubiéramos decidido interrumpir o reducir el embarazo de tres a dos la que hubiera sido reducida entre comillas es ella es Shirley porque ella es la que estaba más superficial en el embarazo en el útero la que tenía con la aguja hubiera sido mucho más fácil el acceso entonces sí son cosas que wow cuando uno se pone a pensar las cosas que hubieran sucedido y definitivamente es así uno tiene que tener un plan si no lo que uno tiene son sueños uno puede tener sueños pero los sueños se tienen que concretizar para que se materialicen tú tienes que tener un plan seguir ese plan pero lo que me enseñaron mis padres y yo mismo soy así hay que ser perseverante y nunca rendirse la vida y esto lo oímos a cada rato la vida te abre una puerta la puerta pero un poquito y uno tiene que meterse por ahí pero si uno no reconoce esa oportunidad y uno no hace todo lo posible por poder meterse por esa rendija nunca lo vas a lograr y otra otra cosa que me trae me llama la atención muchísimo en tu historia de vida es el la toma de decisión siempre fuiste una persona que además de tener un plan tomaste decisiones importantes en momentos conflictivos en tu vida y que al final tú en ese momento no ibas a saber si era la decisión correcta o no pero es la decisión hay una persona que yo admiro muchísimo se llama Dan Ariely él es un economista que hace un economista que interpreta la parte emocional y él tiene una conferencia donde él habla de decision making y una de las cosas que dice que a mí se me ha quedado muy grabada es que when you make a decision you commit to your decision que significa eso que tú no solamente tienes que tomar una decisión en tu vida sino una vez que tú tomas esa decisión tú tienes que hacer todo lo posible porque esa decisión funcione ¿cómo harías tú para darle para seguir? porque ya has dado varios consejos pero consejos específicos para esta juventud hoy en día que está en estos cambios este ha sido un año difícil el 2020 y un hombre que viene de esta de esta historia de resiliencia de generación en generación escuchamos a Francis Criboy el domingo pasado hablando de este concepto de resiliencia ¿qué consejo le darías tú a esta juventud? es la conversación que tengo con mis hijos prácticamente todos los días primero obviamente tenerlos al tanto y contarles toda la historia de sus abuelos y de las generaciones anteriores para que ellos también entiendan todo esto y obviamente el ejemplo es lo que más ayuda ellos se dan cuenta de todo lo que tuvimos que pasar nosotros y por supuesto que los muchachos no aprenden solamente con las cosas que uno les dice el ejemplo es más importante eso es como cuando tú le dices a alguien no digas mentiras pero si me llaman por teléfono dile que no estoy eso no tiene ningún sentido entonces hay que dar el ejemplo y casi siempre cuando tenemos estas conversaciones llegamos a la misma conclusión lo mismo que te acabo de decir hace unos minutos hay que tener un plan hay que tener un compromiso un commitment y los sueños se te hacen realidad pero hay que trabajar las cosas no caen del cielo las cosas no caen del cielo y otra cosa que me gusta mucho la idea de la canción de Celia Cruz que la vida es un carnaval es como un carrusel sube, baja, sube, baja sube, baja momentos malos momentos buenos tú estás pasando por un momento malo y una de las de las cosas que te dan ánimo es decir viene el momento bueno ahí viene está a la vuelta de la esquina hablando de la vida es un carrusel nos quedan pocos minutos pero quiero que me cuentes de tus hobbies porque además tenemos un Carlitos maravilloso que vuela ícaro y que ha sido un fanático de los avioncitos de chiquito desde chiquito en Kinder en la boleta de Kinder dice la profesora Mariluz dice escribió Carlitos hace avioncitos para jugar con ellos siempre mi pasión fue el vuelo apenas tenía ya yo 17, 18 años en Venezuela me compré un ícaro aprendí a volar ícaro y yo volaba ícaro que es a la delta o hangliding en inglés en Venezuela volaba todos los fines de semana cada vez que podía cuando me mudo a New Jersey en el posgrado obviamente dejé el vuelo pero cuando me mudo al sur de la Florida como aquí no hay montañas entonces por supuesto estoy volando un ultraliviano que es el mismo concepto es como un ala delta o un ícaro pero con motor tiene dos puestos va al piloto y va un pasajero cuando quieran volar conmigo me avisan y con mucho gusto podemos hacer un vuelito otra de mis pasiones más recientes yo me burlaba de la gente que corría y que hacía ejercicio pero últimamente le agarré el gusto y cuando uno se enfiebre y le agarra el gusto a esto es increíble no solamente empecé a montar bicicleta después empecé a nadar y después empecé a correr y ahora estoy haciendo triatleta y hago los eventos conocidos como Ironman y todos los días estoy entrenando el día que no nado es porque corrí o estoy montando bicicleta bueno estás inscrito para un Ironman correcto sí, ya hice el año 2021 sí, claro que sí claro que sí ahí te veremos cuéntame me preguntan por ahí es verdad tu pasión por los animales sí me encantan los animales dices sí en mi casa siempre hubo animalitos mi papá tenía peces y canarios y en mi casa también cuando vivimos en Venezuela Eliana y yo teníamos canarios y peces y ahora tengo un terrenito donde puedo tener más animales tengo gallinas patos pavos codornices paisanes bueno aves en general las reproduzco por supuesto por los huevos por la carne me encantan llegué a tener cabras también y unos cerditos también hasta los momentos no tenemos perros en mi casa tengo una pecera de agua salada y tenemos una gatica pero me encantan los animales lo que me gusta también es el ciclo de la vida mi profesión como obstetra es el ciclo de la vida pero me encanta reproducir a los animales también y por eso es que tengo mi incubadora y tengo a mis animalitos y a mis aves las reproduzco también y tu trabajo social porque sé que has hecho cosas últimamente ayer estuvimos hablando de tres momentos el último que hiciste fue el viaje a Riohacha con el buque de la marina el buque el comfort el US comfort esa fue una misión muy especial donde fuimos a Riohacha un grupo de médicos venezolanos que vivimos en Estados Unidos que pertenecemos a una asociación y en Riohacha tuvimos la oportunidad de atender a la población colombiana de Riohacha los venezolanos transeúntes que están en Riohacha o que están escapando y están circunstancialmente en Riohacha y también la población Wayú de la península de Perijá entonces se atendieron muchos pacientes en el barco y también nosotros yo era uno de los médicos que viajaba todos los días en helicóptero del buque a Riohacha y pasábamos una consulta y atendíamos a pacientes allí otra de las misiones médicas en las cuales participé fue un pueblito que queda en la frontera entre República Dominicana y Haití se llama Dajabón y ahí hay un hospitalito que está en muy malas condiciones pero el hospital donde yo hice el posgrado en New Jersey traemos de todo traemos medicamentos máquinas de anestesiología suturas los médicos los anestesiólogos las enfermeras los cirujanos y hacemos un triaje y todo paciente que necesite alguna operación lo operamos y yo participé en esa misión y fue espectacular el poder ayudar y operar a tanta gente tan necesitada en una población tan pobre otra misión que también hice con mis hijos y no la hicimos una sola vez la hicimos como cuatro o cinco años consecutivos es una organización que se llama Live Different es una organización canadiense donde jóvenes canadienses hacen eventos para recaudar fondos y luego se unen todos esos fondos y con ese dinero entonces se compran los materiales de construcción y una familia que no tiene casa o que está viviendo en un ranchito hecho de láminas de zinc y tablas de madera le construimos una casa de ladrillos pero bueno con electricidad con tuberías con agua con todo eso le cambia la vida a una familia para siempre se puede decir porque claro que sí nuestros hijos en ese momento eran adolescentes y la experiencia y la enseñanza secular nos dimos cuenta que dar es increíble esa sensación no hay momento más gratificante que lo que sentimos nosotros cuando se terminó la casa y le entregas las llaves de la casa a esa familia o sea eso no tiene comparación qué belleza quería terminar porque ya nos quedan creo que tres minutos con Guy Ross alguien que yo admiro muchísimo y tiene unos podcasts súper interesantes el último que está haciendo se llama How I Build This él siempre termina su podcast con una pregunta que quiero hacerte hoy es ¿qué de tu vida tu éxito pudieses dárselo a la suerte y cuánto pudieses dárselo al trabajo fuerte al arduo trabajo? Es difícil decir responder esa pregunta es difícil responderla como la gente espera que uno la responda dando un porcentaje 80, 20, 50 y 50 yo lo que digo es que en mi vida he tenido momentos en que como se dice en inglés being in the right place at the right time estar en el momento oportuno en el lugar oportuno si yo no hubiera viajado a Venezuela no hubiera conocido Eliana qué sé yo tantas cosas si yo no hubiera llamado por teléfono tantas veces no hubiera conseguido el trabajo en Miami si yo no hubiera sido tan perseverante al principio en el posgrado pero tenía que estar en ese posgrado en ese posgrado nadie se había retirado en los 35 años que tenía ese posgrado y ese año se retiraron dos personas entonces claro hay un factor suerte no lo voy a negar pero también si hubiera existido esa circunstancia donde se retiran dos residentes y yo no hubiera dado la talla y yo no me hubiera esforzado y no me hubieran conocido no me hubieran elegido entonces yo digo que es una combinación de suerte y mucho trabajo yo siempre le digo a mis hijos que si tienen la oportunidad de destacarse trabajar duro háganlo si eso brinda frutos perfecto si no brinda frutos no importa porque en este momento como hablamos de Connecting the Dots en este momento no sabes más adelante vas a cosechar esos frutos el trabajo es algo que se va acumulando y esas experiencias no se pierden Carlitos un honor un honor para mí es una suerte haber podido entrevistarte hoy haber podido escuchar tu historia y pues los dejo aquí aquí los dejo haciendo muchas más y enseñándole a esta juventud de hoy que con trabajo con perseverancia y con ganas de hacer las cosas y con planes todo se puede lograr y gracias gracias por tu trabajo maravilloso se te quiere igualmente todos voy a leer un poquito todos están felices mandando mensajes de aliento excelente historia todos han dicho que es una excelente labor la que has logrado voy a aprovechar de mencionar también lo que te dije ayer voy a este video lo voy a editar voy a insertar fotos y cuando tenga ese video editado con fotos insertadas lo voy a publicar en mi cuenta de Instagram así que yo creo que eso va a estar va a quedar muy lindo este video y de verdad que te quería también agradecer porque la iniciativa que estás teniendo y el trabajo y la dedicación que le estás poniendo a este proyecto de verdad que te felicito increíble y de verdad que te admiro por eso para mí un honor te digo volví a escuchar tu historia y se me volvió a poner todo a la piel chinita es fabuloso fabuloso estos mensajes de 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 que si se puede si se puede y con trabajo con lucha con dedicación vuelvo y repito con planes se pueden hacer las cosas estás dando un mensaje no solamente para tus hijos que estoy segura que te han escuchado muchas veces hablar de esto sino para tanta gente que nos ha acompañado hoy que probablemente va a poder escuchar la historia después de de cosas que tú nos has enseñado a hacer así que gracias doctor bueno Tami gracias repito un apellido muy difícil pero acuérdense del brillo un beso chau 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 Gracias.